O cuarenta y seis minutos, gracias a la gente que nos está escuchando en las distintas plataformas y que bueno, pues ahí están siguiendo paso a paso, minuto a minuto, lo que estábamos comentando que están extrañando a Jesús Sierra, anda de vacaciones, está sanando su alma, diría en términos de inteligencia emocional, está sanando su alma, mi querido Chuy ¿Qué tenemos en la música? Seguimos disfrutando los temas de Carlos Rivera, esto se llama Siempre Estaré Aquí ¿Te la tomaste muy fría o qué señor Gómez? Sí, me agarró anoche el cambio de temperatura y pues ya ves O la agarraste a lo que hizo José José De todo y sin medida, gracias señor Gómez, gracias por estar en los controles técnicos y bueno, le agradezco mucho a Carlos Alba Reinaga, él es fundador de Burger Worlds esta actividad de deporte extremo que nos haya tomado la llamada para platicar de este evento en qué consiste y bueno, más allá de todo, va a ser un evento que va a generar la convivencia y una derrama económica para la Huasteca Miquelio Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a través de esta vía Hola, ¿qué tal? Soy Noel, buen día, un saludo a todos, auditorio Es correcto, el sábado 4 de marzo vamos a estar en la Huasteca Potosina específicamente en Tamachopo con nuestra carrera con obstáculos Gordon Run y pues hacerle la invitación a todos los auditorios a que conozcan el concepto de lo que es una carrera con obstáculos que si me permites lo describo por aquí brevemente Adelante Una carrera con obstáculos, en este caso en Tamachopo es un recorrido de 3, 6 y 10 kilómetros con distintas pruebas físicas que ponen a prueba tanto tus actitudes físicas como tus actitudes emocionales y aprovechando que antes de esta entrevista hubo una conversación, una plática en torno a la inteligencia emocional voy a aprovechar ahora sí que para agarrarme de ahí para explicar el concepto de nuestra marcha y de nuestra carrera pero una carrera con obstáculos es una disciplina que va a estar presente incluso ya en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en donde ponen a prueba a los atletas a través de circuitos de distancias pero con obstáculos ¿Qué tipo de obstáculos estamos hablando? Pues bueno, son obstáculos de suspensión, obstáculos gimnáticos, obstáculos en donde tienes que elevar tu cuerpo a través de bajamanos que me parece que es lo más, la descripción digamos más básica que podría ser bajamanos, anillas, tienes que cargar objetos o desplazar objetos pesados de un punto A a un punto B y de regreso tienes que saltar muros, subir rampas, tienes que elevarte a través de cuerdas de ascenso de 5 metros tienes que ir pecho a tierra, cruzando debajo de unas púas en fin, en nuestra carrera hay más o menos de 15 a 20 obstáculos presentes muchas veces a la gente le intento explicar lo que es una carrera con obstáculos pidiendo lo que se imaginen, lo que pasa en estas películas hollywoodenses de guerra donde están entrenando a los cadetes, a los soldados, a los giles de la marina en donde los hacen cruzar un muro, luego tienen que subir una cuerda tienen que saltar una red de carga, arrastrarse, cargar un objeto y desplazarlo básicamente esa es un poco la idea pero no nos quedamos nosotros solamente en la parte de la prueba física y aquí aprovechando que hubo una plática con la psicóloga Carla que lo estaba escuchando muy atentamente pues lo que estamos buscando con nuestra carrera aunque se escuche muy ambicioso es tener un mundo más solidario, un mundo más generoso y un mundo en paz ¿cómo consideramos que podemos lograrlo? pues precisamente a través del desarrollo humano del desarrollo personal a través de exponer a los atletas a pruebas adversas en donde podamos darles enseñanzas a través de nuestros obstáculos por así decirlo, con una metáfora y que aprendan un poco sobre temas de salud sobre inteligencia emocional sobre temas de bienestar entonces, por así decirlo tenemos obstáculos que tienen que los hemos, ahora sí que los hemos bautizado con el nombre de algún libro o de alguna teoría del desarrollo humano o de la psicología en este caso tenemos un obstáculo que se llama grit que es un obstáculo que tiene unos 20, 30 metros de largo donde tienes que ir arrastrando con uvas por encima de tu cabeza de tu cuerpo tienes que irte boca abajo arrastrándote hasta llegar a un extremo y tienes muy poco margen de maniobra para ahora sí que ir arrastrando es un obstáculo que definitivamente pone a prueba tu resistencia pero el enseñanza que queremos dejar es que a veces la perseverancia y la pasión que le pones a las cosas es más importante que el coeficiente intelectual algo de lo que hablaba precisamente la psicóloga Carlos tenemos otro obstáculo en donde la pleta tiene que desplazarse por distintos tipos de agarres lo denominamos grips que son como unas plaquitas de acero en donde tienen que ir sujetos sujetados de la mano suspendiendo todo su cuerpo sin poder tocar el piso y tiene que desplazarse en unas estructuras de 6 a 12 metros entonces tienen que ir por estas anillas estas argollas estos agarres de diferentes tipos y este obstáculo por ejemplo le denominamos range que en español significa amplitud y lo que queremos dejar en español es que a veces el aprender de varios temas o el no estar especializado en una sola cosa sino el hecho de conocer de muchas cosas más que una desventaja puede ser una ventaja para poderte adaptar ante un mundo muy cambiante muy incierto entonces vemos en la adversidad una oportunidad de salir de nuestra zona de confort y de ser mejores personas vemos en nuestras carreras una forma de poner a prueba tu pensamiento crítico tu empatía de ser más optimista pero también hay obstáculos en donde te tienes que ayudar de otras personas o tienes que dar de ayuda a otras personas para poderlos cruzar son obstáculos que pueden ser muros que pueden ser rampas pero que tú solito a lo mejor no las vas a poder cruzar y que necesitas echarle la mano a un compañero a un desconocido puede ser que en el calor de la carrera pues ahí se hacen amigos y te conocen y yo te ayudo a cruzar tus ayudas o dale y tenemos obstáculos entonces en donde ponemos a prueba el trabajo del equipo el team building la generosidad la capacidad de pedir ayuda y de dar ayuda y tú básicamente a lo largo de esta carrera tenemos estos conceptos tenemos estas enseñanzas estas metáforas y por hacer la invitación a tu auditorio a que a que se inscriban nos pueden encontrar en redes sociales como Borden algo como Borden escrito como B de Bueno U R de Rodolfo D de P E N o en internet borren.mx y si tú me lo permites pongo a tu disposición ahorita así de momento un 30% para que no le piensen más las personas y nos manden un mensajito por redes sociales diciendo sabes que yo escuché a Samuel que nos iban a dar un 30% y quiero mi código de cupón y ahí les explicamos la mecánica simplemente ahí mandándonos un mensaje a través de redes sociales para toda la gente de la zona huasteca y donde tengas cobertura con muchísimo gusto Carlos que se puede pegar un poquito más el micrófono digo el teléfono para que se escuche un poquito mejor Carlos ahí está para que nos repita la promoción Carlos la promoción es un 30% de descuento mandándonos un mensaje a redes sociales y nos pueden encontrar en redes sociales como Borden se escribe B B de Bueno U R de Rodolfo D de Dedo E de Ernesto y L de Niño ahí está para que la gente pues se incluya en este evento que va a ser el próximo 4 de marzo en Tamasopo Carlos Alba algo más que gusta añadir solamente decirle a la gente que más o menos estamos esperando a 1200 atletas de diversas partes del país entonces pues va a ser una fiesta del deporte una fiesta del fitness viene gente de 20 estados del país aproximadamente entonces aunque no se quieran a lo mejor inscribir en esta ocasión mi esposa que se echen una vuelta allá a Tamasopo para que conozcan un poco del evento y pues nada más agradecerte Samuel pues Carlos ojalá y este evento que va a la Huasteca Potosina traiga no solamente una derrama económica sino motive a generar como tú dices una cultura de hacer equipo una cultura de coadyuvar el esfuerzo del que viene a un lado porque esto es una analogía de la vida siempre tenemos que generar un espacio de oportunidad y un espacio de ayuda a quien está en este largo maratón en esta larga carrera que se llama vida mi querido Carlos Alba Reynaga muchas gracias por habernos tomado la llamada y sobre todo explicar en qué consiste esta actividad de Burden Wells aquí en la zona Huasteca Víctor Carlos muchas gracias gracias es Carlos Alba Reynaga ahí está para que se inscriban y ahí está la promoción vamos a repetir un poquito más adelante para que las redes sociales estén involucrados con nosotros vamos a una pequeña pausa comercial regresamos vamos a platicar con la señora Estela Riaga ella es presidenta de el DIF de la capital del DIF regresamos Samuel Roa en la edición de fin de semana de Emsa Valles punto com radio una pausa y regresamos